Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy te voy a enseñar las funciones de Offset Ok, a que me refiero con estos, son muy poco utilizadas, yo incluso me vengo enterando de esas funciones Bueno, no enterando sino que cuando yo hice la certificación, obviamente hice todo y repasé todos los temas Sin embargo, como es un tema que yo casi no aplico, en lo particular se me había olvidado Entonces al hacer este video tuve que repasar sinceramente para darles mayor calidad de este tema en específico Ok, ¿Cuáles son esas funciones? Aquí están apareciendo, es el lag, el lead, el first value y el last value Yo no los he ocupado, sin embargo, haciendo los ejemplos dije, ok, puedo ocuparlo en algún punto Y traté de hacer los ejemplos lo mejor posible y lo más entendible Así que yo espero que te quede muy claro, muy claro las funciones Offset, ok Si aún así tienes dudas, yo ahí estoy en la caja de los comentarios Recuerda que estoy convirtiendo estos videos, o más bien estoy convirtiendo los libros de la certificación oficial de Microsoft En videos para que a ti se te haga mucho más sencillo, ok También cuéntame tu progreso, que como te está apareciendo estos videos Y pues nada, si también ya estás trabajando y solo estás aprendiendo un poquito o repasando más Así como yo SQL Server, dímelo también Y pues nada, ahí suscríbete, yo estaría muy contento de que te unas a la comunidad Y también que aportes, porque también estoy aprendiendo de ti, ok Mi binario, a ti que ya estás suscrito, muchísimas, muchísimas gracias mi binario Gracias por ese like, por ese comentario Sin más, vámonos al Management Studio Ok mis binarios, pues hoy vamos a ver el lag lead, first value y last value No es tan complejo, realmente yo tampoco los había utilizado Pero ahí vamos, vamos a aprenderlo Ok, estamos obteniendo, voy a quitar esto Que al final yo ya estoy haciendo referencia a AdventureWorks 2019 Voy a ir a obtener la información del esquema production de Inventory, ok Voy a ir a obtener el Product ID, el Location ID, el Shelf, el Bin, el Quantity Ok, yo creo que hasta aquí, si yo comento esto Ustedes me van a interpretar súper bien Si es que siguen este tipo de videos y el progreso con Mundo Binario, vale Ahí tenemos, bueno, que el Product ID que se encuentra en el Location 1 En estas, pues como es más detalle, como del Bin, como la posición dentro de la Supongamos que del Rack, y del Rack tiene niveles Tiene 408 piezas de este producto Muy bien, pero, que viene siendo el Lack Vamos a ejecutarlo y vamos a ir poco a poco El Lack lo que hace es, cual es el que estaba before Por ejemplo, aquí le estoy dando el Lack Cual era la cantidad antes de Particionado por Product ID, ok Por ejemplo, este es el mismo Product ID que existe en tres locaciones diferentes En diferentes Bin, ok Si se dan cuenta aquí El before Este como es el primero que encuentra Pues es nulo, verdad Luego, el segundo registro ¿Cuál es antes de esto? Actualmente es 324 Pero el before es 408 Y así, si se dan cuenta Este va a ir acá Luego, este es nulo Este es de este Este, este es de este Y así, no Entonces, el Lack Interpretémoslo como el before Dependiendo a lo que coloquemos en Quantity Ok Yo no le veo o no encontré un ejemplo Así como para, este Dejárselo más claro Pero, digamos que es el before Es la cantidad antes de la actual Podría ser como, por ejemplo, los bancos ¿Cuál era tu cantidad antes de que retiraras el saldo? Un ejemplo podría ser Pero bueno, no, no, este No sé Si ustedes encuentran como aplicar el Lack O ya lo han aplicado Díganmelo ahí en los comentarios Continuamos con el lead El lead, pues si este es el before Es el after Entonces, si ustedes contestaron Que aquí en after va a decir 324 Y en este registro Va a decir 353 Están en lo correcto Ejecutamos Y aquí dice El before O sea, antes de 408 Era nada Y después de 408 Es 424 Que aquí está ¿Lo ven? Luego este Está más interesante ¿Cuál es el before De 324? 408 Que es esto ¿Cuál es el next? 353 Ok Aquí ya no da El siguiente Dicen Ah, pues debería ser 427 No Porque mi partition Es por Product ID Ok Si yo lo hubiera hecho Por location ID Cambiaría la información Lo podemos hacer ahorita Primero Que quede Particionado Por el El product ID ¿Vale? Luego ¿Cuál es el first value? El first value Por ejemplo De esta De este conjunto De particionado Como de esta rebanada ¿Cuál es el primer valor? Debería decir 408 ¿Y cuál es el último? 353 Veamos que sucede First value No cambia nada Sigue prácticamente lo mismo A diferencia Que aquí le estoy diciendo Product ID Y ordenado por quantity Claro Podemos hacer un order value ¿Para qué? Para que lleve Una Una Mejor organización Y el otro Last value Pues es prácticamente lo mismo Fíjense Es esto Solo que aquí cambia el comando First value Last value Voy a ejecutarlo Para que quede Mucho más claro Y fíjense Aquí Si se dan cuenta El first value Es 324 Y aquí me está dando Igual 324 Ahí ya le hago Entonces voy a decirle Primero aquí estoy mal Porque tuve que haberle puesto First value ¿Para qué? Para que nosotros No nos perdamos En nuestras columnas Y nos ponga eso de No column name Ok Aquí le voy a dar A ver Espaciado Para que tenga organizado Mi código First Y este es last ¿Verdad? Y organizo aquí Mis alias Siempre me gusta Tener todo organizado Y vuelvo a ejecutar Y vuelvo a ejecutar Ya sé que va a estar mal Ok ¿Por qué? Por el tipo de order Ok Voy a quitar esto Voy a ver Que está sucediendo Y vuelvo a Bueno Como se redujo Reacomodo Y ahora sí Debería ser Lo correcto Debería ser Aquí miren El first value Me lo está dando aquí Ya lo vieron 408 Este es el first value Y este Es el last value Entonces siempre se va a repetir ¿Por qué? Porque pues es Particionado por product ID Ok Entonces en este conjunto De rebanada El primer valor Que encontró Es 408 Y el último Es 353 Ok Si yo aquí le doy Order by Por quantity Veamos que Ahora hace Quantity Quantity Ok No les voy a especificar Ascendente o descendente Solo para que veamos Como es que Van cambiando los datos Vale Ahí Execute Y ahora Me dice que El valor Que primero encontró Es 324 De este conjunto Pero como que No me está permitiendo Aquí Verdad El agrupado Aquí Porque me está Aquí si me lo respeta Miren 324 Pero aquí me va cambiando Ok Entonces Únicamente Debemos jugar aquí Con el order by Como que no me está Respetando Ese Entonces voy a dejarlo Y yo se los dejo En la descripción del video Tal cual yo tenía el ejemplo Ok Para no confundirlos Voy a ejecutar Y ahora si Me está mostrando El last value Pues si coincide El first value Si coincide Pero Aquí va cambiando Ok Ya lo tenía Ya recuerdo Que ya lo tenía Ahí corregido Pero A ver Que es lo que le moví Ya no recuerdo Porque Se movió algo Pero bueno Yo la verdad Y sinceramente Bueno y ahí me cambió Hasta incluso Como se ve Yo no le encuentro Esto del first value Que es como un top Y este como un top Pero del último Ok Si ustedes también encuentran La manera de hacerlo Pues comentenmelo Vale Yo ahí voy a estar leyéndolos Porque estoy súper interesado En ver también Cómo lo aplican ustedes Voy a continuar Con el otro ejemplo Este ejemplo Es un poco Pues más Este Elaborado Y voy a hacer aquí Voy a ir a obtener De mi tablita O más bien No es mi tabla Es mi vista No sé si recuerdan Que hicimos una vista Cuando vimos este O más bien Cuando abordamos el tema De vistas Si yo abro aquí Esta vista Lo que obtiene Es prácticamente Vamos a darle Clic derecho Y le voy a dar Un select Lo que obtiene Esta vista O lo que contiene Es el vendor ID Su nombre El mes Y cuánto es que Se le vendió En ese mes Por ejemplo Aquí A este Supplier Entiendo yo Se le vendió O más bien Se le compró Dos mil Dos 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 Doscientos Perdón Doscientos veintidós dólares Ok Y el estatus es cuatro Ok Entonces vamos a basarnos De esta Vista Para ir también Mezclando los ejemplos Bien Entonces vamos a ocupar aquí El Min El max Y el average Lo vamos a agrupar Por rating Vale Ahí comenté eso Por algún motivo Y saben que cuando yo le hago un group Más bien cuando yo obtengo El min El max Y el average El count O el zoom Yo necesito hacer un agrupado ¿Por qué? Por los campos Por los cuales no estoy haciendo ninguna función Voy a darle F5 Y vemos que aparece Ok De todos los clientes Que están en Credit Rating En la clasificación Uno El pedido mínimo Que yo he hecho Es de 108 dólares Y el máximo es de 10 mil No 109 mil No 1 millón 97 mil 448 dólares Y este es el average Aquí lo tengo Por credit rating Ok Pero ahora Que yo estoy haciendo aquí El mismo query Que se parece mucho al video de la carta Que está apareciendo aquí Ahora estoy diciendo Que yo si lo quiero ver Pero supongamos que La persona de compras Me dice Si quiero ver esta información Fíjense Esta información Yo si quiero verla Pero no agrupada Por Clasificación de credit rating Si no la quiero ver por cliente Muy bien Pues ahí va Vamos a ocupar El first value Y el last value Aquí lo que hice Y los dejo ahí Para que el video no se haga tan largo Y extenso Yo lo que hice Es particionar Por credit rating Que es lo que nos interesa Y le hice un agrupado Por credit rating Y total Y aquí también Ok Aquí Cambio un poquito Vamos ahorita Si se dan cuenta Y voy a quitar esto Para que no nos cause Conflicto Seguramente estaba haciendo mis pruebas Porque Pues obviamente Antes de darles algo a ustedes Necesito probarlo No porque no quiero que me salga algo mal Sino que Quiero darles contenido De valor Y que el tiempo que estén aquí Viendo mi video Los aprovechen Ok Entonces vamos a hacer esto El resumen Vale Ahí está nuestro resumen Sacando por credit rating Es decir Este grupo O mis vendedores En este caso Mis suppliers Que están en el Clasificación de tipo Crédito 1 Aquí tengo mi data De mínimo Máximo Y average Pero quiero Más bien Mi usuario de compras Quiere por cliente Entonces voy a hacerlo Por cliente Le voy a dar Execute Aquí yo ya no tengo Un group buy A diferencia del primero Entonces yo ya puedo decir Del cliente Más bien no es cliente Es del supplier 1592 Que está en el grupo 1 Me hizo una compra Por 108 dólares Y aquí le voy a decir Cuál es el mínimo Ok Ah Y aquí es El min Total Que es lo que nos interesa ¿Verdad? Pero de todo De todo De todo Mi Credit rating Número 1 Ok O que están clasificado Como número 1 Voy a ejecutarlo Voy a dar Por ejemplo Control R Y con eso oculto Mi barrita Control R nuevamente Y lo vuelvo A mostrar De la IF5 El primer result set Es de mi Agrupado Ok Y si se dan cuenta Este es mi vendor Ok Mi vendor Me hizo una compra Por eso es que aparecen muchos Me hizo una compra Y este vendor Pertenece al credit rating Número 1 Esta compra fue por 108 dólares Que podría decirse que es uno de los datos Que pues por eso es total min En 108 ¿Y cuál es el máximo? Ciento Dijimos que es 1.097.448 dólares Vamos a buscar el credit rating 1 Y este valor es el mismo que está aquí ¿Lo ven? Y este se va a repetir Porque prácticamente todos los del credit Credit rating 1 Fíjense Aunque va variando el total de mi compra Vale Ahí va variando Pero esto nunca cambia ¿Por qué? Porque es lo mismo que estoy aquí Va a cambiar hasta que encuentre Credit rating Diferente A ver Vamos a ver Uno que tenga 2 Para que veamos esa diferencia Hay muchos del credit rating 1 Aquí está Credit rating 2 Fíjense que aquí Es lo mismo Hasta aquí viene siendo lo mismo El mínimo y el máximo Pero aquí Ya cambia Porque es credit rating 2 Ok Aquí van todas sus compras Que ha hecho Este cliente Pero lo que no cambia Es todo el agrupado Ok Es un poco complejo Algunos van a preferir el group by Pero hay veces que también Nos lo requieren Hacer con el partition by Que yo le encuentro Muchísima utilidad Ok Si ustedes le encuentran Más utilidad Ya sea Al 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 first value Y al last value Por favor Comentenmelo Ahí en En la cajita de los comentarios Yo voy a estar súper feliz De aprender Ahora yo de ustedes Bueno Claro Siempre estoy aprendiendo Vale Ok mis binarios Ahí está esto que les voy a dejar En la descripción del video Bien mi binario Eso fue el tema Ya terminamos Aquí están apareciendo Otros videos más Que yo te recomiendo Esto se complementa Pues con videos Recuerden que es un progreso Vamos poco a poco Y pues nada Aquí está apareciendo también El planetita de mundo binario Es muy fácil Suscribirte Para que no te pierdas Nada de la comunidad Y pues nada Cuídate mucho Mi binario favorito